Seguimos parchados con Iomega 92.9, disfrutando de buen contenido y también de grandes invitados. Y es que les cuento que en cabina tenemos a Laura Londoño Ochoa, ya la delegada social. Ya vienen de por allá nuestros amigos de Envigado, ya vienen por aquí a hacernos la visita y todo eso. Viene con buenas noticias aquí en los 929. Laura, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno mi Laura, ¿qué les traemos a todos los oyentes de La Mega? ¿Y qué les queremos contar en estos micrófonos de La Mega Medellín? Bueno, estamos en abril en el mes de la niñez y ya vamos pues en la mitad de la programación y falta lo mejor. Entonces vengo a contarles que la programación ha sido espectacular y voy a invitarlos también a la programación que viene en estos días muy especial. Ok, de hecho este sábado también estuvimos con La Mega Medellín acompañándolos a todos ustedes, con lo que tuvieron muy bonito en el municipio de Envigado, pero allá estuvimos parchando con diferentes niños de diferentes edades, acompañándolos a todos ustedes, pero Laura nos dice, venimos con más. ¿Qué se viene para todo eso que tiene que ver con el mes de la niñez? Bueno, este jueves estamos con el parquecito Un Lugar Incluyente, donde vamos a llevar a todos los hogares de protección y a las personas en condición de discapacidad Envigado al parquecito a vivir una experiencia totalmente nueva, porque ese parquecito, mejor dicho, lo vamos a estrenar con toda. Qué rico, de todas las edades, ¿cierto? Sí. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos una sesión muy especial de los niños en el consejo, que son los concejalitos del programa que tiene el municipio de Envigado, el miércoles 24 de abril a las 8 de la mañana. Ok. El 26 de abril, que es viernes, vamos a celebrar en los colegios el Día de la Niñez, cada colegio va a ser una actividad muy especial, tenemos un menú de comida especial para los niños ese día, y ya el 27 es la simultánea que vamos a realizar en todo Colombia, juegos y actividades para los niños a celebrar el Día del Niño, y entonces están todos totalmente invitados para el parque principal de Envigado, donde vamos a tener juegos, rifas, sorpresas, vamos a tener pintacaritas y de todo para que se puedan divertir en familia. Ok, Laura, ¿hay que inscribirse en esto? No, es solo seguir las redes sociales del municipio de Envigado, y toda esta programación es totalmente gratuita y es totalmente incluyente para toda la familia, para que vayan y acompañen a los niños, sobrinos, nietos, y podamos disfrutar todos en conjunto. Ok, esta es la invitación con la Omega 92.9, Laura, muchísimas gracias por esa información que tenemos desde Envigado, para que ustedes y todos los niños puedan disfrutar de eso tan bonito que le tienen, para que disfruten este mes como debe ser, con buenos juegos y también en compañía de la familia. Gracias, Laura, por estar por estos lados. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.